Portal TSN Hola, buenas noches. Es para comunicarles a los necotenses y que creenentes que si por favor llegan a encontrar la documentación de Adiel David Martínez, por favor documentos, carnet de conducir, todo, todo, por favor, que se comuniquen al 496330. Muchas gracias, hasta luego. O sea que quería hablar sobre el gas que me vino, la receta que me vino ahora. Antes pagaba 1.300 pesos por mes, 2.600 pesos. Ahora lo hicieron en un mes solo, 2.600 pesos. O sea que un aumento del 100%. Lo que me cobraban en dos meses, ahora lo hicieron en uno. Gracias, TSN. Este domingo 11 de agosto seguí todos los detalles de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por TSN, con transmisión especial a partir de las 18, con móviles en vivo desde los principales locales de los candidatos y la información permanente y actualizada sobre los datos del escrutinio para conocer finalmente quiénes serán los ganadores de la primera elección de 2019. Las PASO 2019 se viven por TSN. A continuación, farmacias de turno en nuestra ciudad y en Quequén hasta este sábado a la hora 9, según informó oportunamente el Colegio de Farmacéuticos. Avenida 59, número 2.822, teléfono 4373-56. Avenida 75, número 2.598, teléfono 52-4715. Avenida 79, número 345, teléfono 5291-19. Avenida 79, 578, número 1765, teléfono 45-2412. Empresa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Nicochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56, 2939, teléfono 42-4868. Salas velatorias, 69-2521. Falleció en Nicochea a los 74 años, Delia Felisa Orofino. Sus restos serán inhumados este sábado a la hora 9 en el cementerio municipal. Casa de Duelo, avenida 75, número 4867, Necochea. Exequias a cargo de Casa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones. Falleció en Nuestra Ciudad a los 96 años, Florinda Nélida de Castro. Sus restos fueron trasladados al crematorio privado de la ciudad de Miramar. Exequias a cargo de Casa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones. Falleció en Nuestra Ciudad a los 89 años, Dora Eufemia Osaeta, viuda de Saez. Sus restos son velados en Sala 2 de Avenida 59 y Esquina 80, y serán inhumados este sábado a la hora 10 en el cementerio municipal. Casa de Duelo, Quequén, 574, número 3064. Falleció en Necochea a los 73 años, Rubén Emilio Gandur. Sus restos fueron velados en el cementerio Parque Las Acacias, lugar donde posteriormente serán cremados. Casa de Duelo, calle 72, número 2346, Necochea. En Tandil, a los 72 años, falleció Nilda Angélica Décima. Sus restos fueron trasladados a nuestra ciudad para ser cremados en el cementerio Parque Las Acacias. Casa de Duelo, Dinamarca 961, Tandil. Las Acacias, salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. ¿Cuáles son las propuestas de Cines Ocean para este particular fin de semana? Hola, buenas tardes. Bueno, para este fin de semana tenemos dos nuevos estrenos, como ser Mejor que Nunca, que es una comedia de porristas, como quien diría. Y bueno, cuenta la historia de Marta cuando se va a una residencia para mayores. Y bueno, como ella es de aburrirse, decide formar un equipo de porristas. Y bueno, en eso va a ir conociendo nuevas amistades y formando su equipo. Y bueno, luego de todo eso va a ir a enfrentarse a un grupo de porristas más joven que ella. Y después tenemos mi amigo Enzo, que cuenta la historia desde una perspectiva del perro y llamado Enzo, justamente. Bueno, él, la película sigue las lecciones de vida que aprendió el animal de su dueño, y que es un piloto de autos de carrera llamado Denny. Y bueno, después continuamos con Toy Story 4, El Rey León, Rápidos y Furiosos Huff and Jove y Mascotas 2. ¿Y qué anuncio se puede hacer con vistas a los próximos días? Bien, para el domingo, para ser más exacto por el día de las votaciones, vamos a estar abriendo, pero después de las 5 y media. Y ya para el jueves próximo tenemos el nuevo estreno de Ricardo Darín y Luis Brandoni, que se llama La Odisea de los Giles. Bien, para mayor información, mayores detalles, los interesados, ¿cómo pueden recabar la información pertinente por parte de ustedes? Bien, para mayor información tenés el teléfono que es 435672, la página web www.cinesocean.com.ar El Facebook, que es Cines Ocean 3D, y el Instagram Ocean Cines. Buen fin de semana. Muchas gracias. Primera parte de los resultados de las quinielas, sorteos correspondientes a este viernes 9 de agosto. Primera de la Ciudad, 5.639, 5, 6, 3, 9. Primera en Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, 4.737, 4, 7, 3, 7. Matutina de la Ciudad, 2.270, 2, 2, 7, 0. Y Matutina, Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, 5.820, 5, 8, 2, 0. Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. Mal, ¿quieres ser mi reina? ¡No! El día viernes, Descendientes 3, por Disney, a partir de las 20.30. Mal y sus amigos enfrentan el desafío más grande cuando una inexplicable fuerza maligna amenaza a todos los habitantes. ¡No tenía opción! Y seguimos con el día sábado. ¡Hey, girl! ¡A la sister reunion! El día sábado, hermanas, por Universal, a partir de las 22.45. Dos hermanas, ya adultas y distanciadas desde hace tiempo, deciden pasar un último fin de semana en la casa de su infancia, antes que sus padres la pongan a la venta. Y continuamos con el día domingo. El día domingo, un espía y medio por Cine Canal, a partir de las 22 horas. Un agente de la CIA, que solía sufrir acoso escolar, se reencuentra con sus compañeros en una reunión de antiguos alumnos. Aunque ahora, él es espiculoso y fuerte. Y llegamos al día lunes. El día lunes, Alicia a través del Espejo, por TNT, a partir de las 19.50. Alicia regresa al mundo mágico de las maravillas, donde la reina blanca le recomienda la misión de viajar en el tiempo para ayudar a salvar a la familia de Sombrero Loco. Una vez en el pasado, tendrá que enfrentarse a la malvada reina roja. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. Segunda parte de los resultados de las quinielas. Matutina Uruguaya, 268. 2, 6, 8. Vespertina de la Ciudad, 5.644. 5, 6, 4, 4. Vespertina, Provincia de Buenos Aires, a la cabeza. 8.054. 8, 0, 5, 4. Culmina la semana en este día viernes, 9 de agosto, con estas novedades en el mercado financiero. Dólar minorista para la compra, 44,20. Y la venta, 46 pesos con 20 centavos. El euro minorista para la compra, 50 pesos con 15 centavos. Y la venta, 52,93. Mercado Bursátil, Merval, 39.560 puntos. Un aumento del 7,66%. Bovespa, en Brasil, 103.774 puntos. Una caída del 0,33%. Riesgo País, en Argentina, 861 puntos. Una caída del 3,80%. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. TSN Quegia visó la venta, 4,20. Vanilla y el demépeg, con c tree veras, un aumento del 1,000 Rojo. Ev, por qué? La venta, 5300 puntos. Centro. Cantación de la venta La venta, 45,25 audios, Cuatro, 15 tamales, Cuatro, 16 give crew caras, Cuatro y de respuestas, Cuatro, 15. Principales títulos del viernes, educación especial con diversas actividades compartidas con alumnos de la escuela número 6. La escuela número 502 celebró hoy los 70 años de la implementación de la educación especial en el país. Los alumnos del establecimiento participaron de un video alusivo que fue proyectado. Trágico fin, un chofer de Remis, oriundo de nuestra ciudad y residente en Tres Arroyos, perdió la vida al chocar el auto que conducía contra un camión sobre la Ruta Nacional 228. La víctima era acompañada por dos menores que resultaron con algunas lesiones. Aporte para el hospital, Mario Juliano hizo entrega esta tarde de la suma de 126.200 pesos al hospital municipal, producto de lo recaudado a través de una bicicleteada solidaria. El juez local rodó 420 kilómetros para unir Necochea con La Plata. Avenida 75 más iluminada, con la colocación de luminarias LED en un importante tramo. La avenida 75 cuenta con una iluminación mucho más potente. Forma parte de los trabajos en dicha arteria, que comprende también señalización horizontal y repavimentación. Todos los candidatos, nueve listas, son las que competirán este domingo en Necochea para la elección de candidatos locales. Solamente en dos frentes electorales habrá compulsa interna en Juntos por el Cambio y en Consenso Federal. Habrá 238 mesas distribuidas en todo el distrito. Destacada actuación, la golfista local Manuela Carvajo redebutó ayer jueves en los Panamericanos de Lima, donde en el plano individual se ubican las posiciones de privilegio, mientras que la clasificación por equipo se halla cuarta junto a la selección nacional. ¿Cómo están todos? Gracias por estar acompañándonos en este último día hábil de la semana, con mucho frío realmente. De hecho, hoy fue la jornada, podríamos decir, más fría en lo que va transitando este invierno, con una mínima que llegó a un grado cinco décimas bajo cero y una helada que se prolongó durante gran parte de la mañana, una de las más intensas en lo que se viene registrando en esta época del año. Ahora la temperatura es de dos grados nueve décimas, la humedad 53%, y los vientos están prevaleciendo del cuadrante noroeste. Por supuesto, tenemos todas las noticias para contarte, y lo primero que hay que señalar es que ya rige la veda electoral, que entre otras prohibiciones impide a los partidos políticos y a los precandidatos hacer todo tipo de actividad proselitista. No quita esto que se pueda, desde los medios de comunicación, informar los alcances de las elecciones de este domingo, como por ejemplo lo que sucederá en el distrito de Necochea en cuanto a la cantidad de ciudadanos habilitados para emitir votos, mesas y demás cuestiones de los comicios. En el partido de Necochea, un total de 83.505 ciudadanos están en condiciones de votar en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, que se concretarán este domingo 11 de agosto, en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para el comicio, habrá 238 mesas distribuidas en 41 establecimientos educativos, 175 mesas en nuestra comunidad, con 26 lugares de votación, 43 mesas en Quequén y 7 lugares para emitir el sufragio. Ya en el interior del distrito, en la comunidad de Juan N. Fernández, se votará en 6 mesas ubicadas en la escuela primaria número 14 y 2 mesas en la escuela primaria número 17. En la localidad de Nicanor Olivera, Estación La Dulce, se votará en 4 mesas en la escuela primaria número 5 y en 2 mesas en la escuela primaria número 42. En la comunidad de Ramón Santa Marina, habrá 2 mesas en la escuela primaria número 18. En LUM, una mesa en la escuela primaria de ese medio. En la localidad de Clarás, 2 mesas en la escuela primaria número 16. Y en el paraje San José, una mesa en la escuela primaria número 43. Se informó también, en forma oficial, que serán 1.362 personas que nacieron en otros países las habilitadas para votar en el partido de Necochea en las elecciones primarias. En 2015, estaban en condiciones de hacerlo 1.329. Los extranjeros pueden elegir todos los cargos que se ponen en disputa, menos el de presidente de la nación. En el distrito necochense, pueden votar 83.505 ciudadanos, mientras que en la última elección, donde se eligió intendente, estaban en condiciones de hacerlo 81.746 personas. Recordamos que, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto, se van a definir cuáles son las agrupaciones políticas que competirán en los comicios generales del domingo 27 de octubre. Y para arribar a esa etapa, cada una de las listas deberá obtener el 1.5% de los votos positivos o válidos. Es bueno remarcar y recordar una vez más que el voto es obligatorio y están habilitados los ciudadanos que cumplan los 16 años de edad hasta el 26 de octubre venidero. Las personas con más de 70 años no tienen obligación de hacerlo. Ya te vamos a seguir contando más detalles de las elecciones, particularmente de las nueve listas y los precandidatos en el distrito de Necocha. Pero ahora tenemos que dar cuenta de la culminación de una nueva capacitación y curso en cuanto a manipulación de alimentos. Fue el décimo noveno el que concluyó este viernes. Correcto, se hizo en cuatro días lo que normalmente hacíamos en un mes. Vos sabés que nos pareció muy buena fórmula. Hemos captado el interés de esa gente. Fue más intensa, linda. Me está gustando esta manera de dictarlo en cuatro días. Le entusiasmo fue muy grande, hubo muy buena presencia. Y bueno, salieron muy conformes todos, claro. Trato de explicar cosas, pero también aprendo y mucho. Y en esta fue muy nutrida porque hubo una variedad de personas en cuanto a distintas actividades que ayudaron mucho a que esto sea muy interesante y de aprendizaje. Y yo siempre lo que le doy hincapié en eso, que aprovechemos estos cursos de capacitación que la municipalidad nos da en forma gratuita, teniendo todas las armas, las herramientas para hacerlo, solamente ellos tienen que venir y presenciarla. Y eso es muy nutritivo para ellos y si son felices, están bien. Me han quedado muy, muy contentos. Vos viste el número que tuvimos hoy, el grado de atención que tenía la gente y bueno, y da entusiasmo a continuar con todo esto. En el ámbito policial lo habíamos anticipado ayer, ahora tenemos más detalles de lo que fue un procedimiento policial en la Villa Balnearia que permitió recuperar algunos elementos robados de un salón de fiestas. La Jefatura Departamental de la Policía de Seguridad dio cuenta en las últimas horas que algunos de los elementos que habían sido robados en un local comercial de la Villa Balnearia fueron recuperados en la zona de calle 77 al 300. La fuerza señaló que efectivos del comando de patrullas acudieron al mencionado sector de la ciudad en virtud que varios sujetos desconocidos estarían escondiendo elementos posiblemente de procedencia ilícita. Al arribar se constató entre la vegetación existente en el lugar cuatro televisores de diferentes dimensiones y marcas y una bandeja mezcladora de sonidos marca Pioneer tapadas con ramas y restos de hojas. Asimismo se estableció que el indante al lugar en cuestión existe un salón de fiestas llamado Me Gusta Eventos perteneciente a Oscar Videla de 45 años de edad estableciéndose que dichos elementos pertenecían a ese comercio. La policía informó que se procedió al secuestro de los elementos para ser trasladados a la seccional tercera por razones de jurisdicción y cumplimentar recaudos legales. En tanto, se procura ahora dar con los responsables del hecho delictivo para lo cual está trabajando, según se informó, el Gabinete Técnico Operativo de la Dependencia Policial de la Calle 8. Recordamos que el robo se había producido en las primeras horas de la madrugada del jueves y gracias al llamado solidario de un vecino a la policía se pudo recuperar parte de los sustraídos. Los ladrones también habían robado dinero en efectivo destinado al pago de diferentes compromisos. Y en instantes, después de la pausa, llega Maximiliano Roth, nos va a contar toda la actualidad deportiva que se viene para un fin de semana con características particulares por las elecciones. Ahora, la pausa convencional. ¡Gracias! 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 En la noche del viernes te seguimos contando las principales noticias, pero antes vamos a actualizar datos del tiempo dos grados seis décimos. La actual temperatura me da 55%, vientos del noroeste que soplan a 8 kilómetros en la hora. Y ya llega la primera parte de los resultados de las quinielas en este viernes. Primera parte de los resultados de las quinielas. Sorteos correspondientes a este viernes 9 de agosto. Primera de la ciudad, 5.639. 5, 6, 3, 9. Primera en provincia de Buenos Aires a la cabeza, 4.737. 4, 7, 3, 7. Matutina de la ciudad, 2.270, 2, 2, 7, 0. Y Matutina, provincia de Buenos Aires, a la cabeza, 5.820, 5, 8, 2, 0. El Consejo Pastoral de Iglesias Evangélicas, representantes de iglesias católicas y autoconvocados providas marcharon ayer en coincidencia de haberse cumplido un aniversario de la iniciativa de legalizar el aborto en la Argentina, algo que no prosperó. No obstante, este movimiento que defiende las dos vidas sigue haciendo conocer su postura como sucedía ayer en la plaza Dardo Rocha. Nosotros somos un grupo de personas autoconvocados que se llama Necochea Provida. Es una organización no partidaria, que surgió con motivo de todo el tema de la modificación para legalizar el aborto e imponer la ideología de género en el país a través de distintas normas. Bueno, entonces, toda la población, como ya sabemos, tuvimos que reunirnos, agruparnos para hacernos escuchar. Porque sabemos que la legalización del aborto va a significar, digamos, la decadencia total de nuestra sociedad, que más allá de que se cercena una vida, un ser humano, además debemos hacer saber que es, digamos, el peor sometimiento al cual se puede ver sujeta a una mujer, digamos, que por tal vez presión social, tal vez por soledad, tal vez por necesidades económicas, no encuentra otra salida, no encuentra otra salida que el aborto. Nosotros queremos hacerle ver que eso no es así, es una falsa opción. Es decir, nosotros estamos a favor de la mujer, a favor del bienestar físico y espiritual de la mujer. Eso es lo que queremos hacer entender. No es algo en contra de nadie, sino todo lo contrario, en favor de la mujer y del niño, del ser humano que está en su vientre. Marcia, y en el marco de este encuentro aquí en Necochea, frente al municipio, en un sector de la Plaza Tardorrocha, ¿están juntando firmas? Sí, estamos juntando firmas porque, digamos, que toda esta cuestión de la legalización del aborto nos ha hecho tomar conciencia a los argentinos que nos han promulgado una serie de leyes que facilitan todo lo que es la ideología de género, que no tiene en cuenta la familia, sino que por el contrario va en contra de la familia. Entonces, toda la ola celeste del país está juntando firmas para presentar un proyecto de iniciativa legislativa popular para derogar todo el plexo normativo de género. Termina la semana y vamos a contarte cuáles fueron los números que dejaron los mercados y también las cotizaciones de las diferentes divisas extranjeras. Culmina la semana en este día viernes, 9 de agosto, con estas novedades en el mercado financiero. Dólar minorista para la compra, 44,20 y la venta, 46 pesos con 20 centavos. El euro minorista para la compra, 50 pesos con 15 centavos y la venta, 52,93. Mercado Bursátil Merval, 39,560 puntos, un aumento del 7,66%. Bovespa en Brasil, 103,774 puntos, una caída del 0,33%. Riesgo País en Argentina, 861 puntos, una caída del 3,80%. Y como decíamos, Maximiliano Roth ya está con nosotros para actualizar la agenda deportiva del fin de semana y lo que ha sucedido en las últimas horas. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hugo, bienvenidos a la... Hugo, no, perdón, Gustavo, Nicolás. Vamos a comenzar con la agenda deportiva de lo que respecta a este fin de semana bastante cortado a la mitad. Tenemos los pasos, las elecciones que de alguna manera malogran o postergan la actividad atlética durante este fin de semana. No ahora fútbol. Había un fútbol programado, un partido para el día de mañana, que la Liga Necochea de Fútbol decidió correr para el miércoles 14. Estamos hablando de una fecha postergada perteneciente a la séptima de los interzonales que estaba pendiente y continúa pendiente entre Del Valle, en el Pérez y Fernández, ante Matadero. Se jugará, como decíamos, miércoles 14. Lo que sí vamos a ocuparnos ahora es del juvenil, que en el día de ayer, en el Williams-Gabriele, del estadio del Club Gimnasia Clima de Necochea, se jugó este partido de la Sub-15, donde repartió puntos ante Tres Arroyos. No pudo, con una notable mejoría en el juego respecto al debut. Este jueves jugó en los conducidos por Maximiliano Montiel, pero no pudieron convertir en un partido que los tuvo como protagonistas, especialmente en los primeros 40 minutos, donde las llegadas de la Azul Francia, que lució remera blanca con estones verticales muy finos de color azul, fueron constantes, pero no supieron definir en algunos casos y en algunos a la muralla tres arroyense, en la humanidad del golero Axel Mendoza, se los impidió en tres ocasiones claras que tuvo Necochea. Para el complemento, la visita inclinó la cancha a favor, mejorando el magro juego que generó, pero aún así el local fue superior en esta sección última de los 80 minutos, pero nuevamente el uno de Tres Arroyos no les permitió anotar, de manera que esmarraron algunas oportunidades que debieron ser aprovechadas, pero también el golero estuvo ahí muy activo y muy atento de la visita. Con seis puntos jugados, el juvenil solo consiguió uno hasta aquí, y si bien es muy prematuro hablar de pronósticos a esta altura, algunas luces amarillas comienzan a encenderse en el actual campeón del regional, que su próximo compromiso deberá viajar hasta la altura de la ciudad de Balcarce, para enfrentarse al dueño de casa por la tercera fecha. Con arbitraje de colegiado perteneciente a la Liga Tandilense de Fútbol, el principal fue Fernando Zabalsa, dando inicio a partidos 15-30 horas, fecha válida por la segunda fecha, esta primera vuelta de la etapa clasificatoria por la zona 6, encontrándose las posiciones de la siguiente manera, Tandil líder con seis puntos, tres arroyos le sigue con dos, Necochea y Balcarce con uno, este viernes se jugó el partido correspondiente por la segunda, que desarraba esta fecha, entre Balcarce y Tandil en un duelo puramente serrano, donde la visita fue superior ganando 2-1 el elenco tandilense. El equipo local formó con Fernández, Iván Silva, Zupato Vázquez y Guzmán en la línea de fondo, Rodríguez Otaviano Díaz y Mier en la parte media, y Lausen y Joaquín Silva en la delantera. Ingresaron Cernuda y Buenbilling, y Cantón los cambios que hizo el conducido por Maximiliano Montiel. Del juvenil pasamos al golf, lo que estaba en los títulos, hizo el debut en Manuela Carvajorre, la golfista surgida en el Necochea Golf Club, allí en Lima, en Perú, donde tuvo un arranque bastante promisorio, estaba en zona de medallas, pero lamentablemente no pudo concretar en este día, en el día de ayer había culminado la primera ronda en la tercera posición, y en el día de hoy lamentablemente con una muy mala tarde, no pudo sostener ese resultado, y cayó a la décima octava posición. ¿Tiene chances en lo que resta de la competencia individual de poder acceder o por lo menos disputar una medalla? La verdad es que cayó en muchas posiciones, bien todo es posible, pero deberían jugar bastante mal aquellas que están liderando el torneo, tiene muchas desventajas respecto a la líder norteamericana, Emilia Migliaccio, era el apellido italiano a pesar de que es americana, tiene una distancia bastante enorme, en el día de ayer solamente estaba a dos impactos, pero hoy se fue bastante, tiene 149 impactos más 7, y se ubicó en esta décima octava posición, como decíamos, lo cierto es que falta la mitad del torneo, faltan dos rondas, pero de un tercer lugar donde estaba en zona de medallas, en unos puestos de privilegio, descendió al décimo octavo lugar, y es bastante difícil ahora revertir para poder aspirar a alguno de los metales en juego. Esperemos que tenga una recuperación y vaya escalando posiciones, porque también está compitiendo a nivel de selección, a nivel grupal. Así es, en la selección grupal estaba en la cuarta posición, lamentablemente también descendió hoy en quinto lugar, está por detrás de Estados Unidos, Paraguay, Chile y Venezuela, Argentina, Manuela Carabajo rejunto a la selección nacional. Continuará la acción en el día de mañana, con la tercera ronda, y esperando que, por lo menos haciendo algunas posiciones, algunos escalones, para meterse al menos en el top ten. Toda la suerte entonces, para esta joven golfin. Así es, la profesional que tenemos surgida de Necochera. Continuaremos con la agenda deportiva, luego con el bodyboard, y el polideportivo, donde en el día de hoy, culminó la etapa de aguas frías. Perfecto, será en algunos minutos, hacemos otra pausa, y ya regresamos. Aprovecha la gran barata de fiambres y quesos en la COPE. Queso cremoso El Kilo, 209 pesos. Cooperativa Obrera. Color Shop. Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima. Décadas de compañía transportando vida y trabajo. Informate en su página, estáaquí.info, la guía virtual de la ciudad. Apart Lima 265, en Avenida 9 de Julio, a 500 metros del Obelisco. La mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings, y centros de exposiciones. Apart Lima 265, teléfono 11-4381-2054, reservas, arroba apartlima265.com. Lima 265, Ciudad de Buenos Aires. Estilo, siempre con los niños desde hace 25 años. Estilo, donde encontrarás el regalo ideal para este día tan especial. Estilo, desea feliz día a todos los niños. Calle 61-2886. Este domingo 11 de agosto, seguí todos los detalles de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias por TSN, con transmisión especial a partir de las 18, con móviles en vivo desde los principales locales de los candidatos, y la información permanente y actualizada sobre los datos del escrutinio, para conocer finalmente quiénes serán los ganadores de la primera elección de 2019. Las PASO 2019 se viven por TSN. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX. En B.A. Ahorrás con todo. Aprovechá viernes y sábado, pollo el kilo, 49,90. Y segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas, quesos blancos, papeles, desodorantes. Además, 4 por 3 en marcas seleccionadas de leche subaté. En B.A. Distrito X. Cielo despejado, el negocio y quequen, y por supuesto el frío que está presente, con una temperatura de un grado novedésima, la humedad del 58%, los vientos ahora soplan del cuadrante oeste. Vamos a concluir con los números ganadores en los sorteos de las quinielas, en el caso de la vespertina. Segunda parte de los resultados de las quinielas. Matutina Uruguaya, 268, 2, 6, 8. Vespertina de la Ciudad, 5, 644, 5, 6, 4, 4. Vespertina Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, 8, 054, 8, 0, 5, 4. Hoy te contábamos el panorama de las elecciones que se avecina para este domingo en nuestra ciudad. Tenemos, por supuesto, más información sobre ello, pero también nos ocupamos de lo que sucederá en distritos vecinos. Por caso, lo vería con cuatro agrupaciones políticas que medirán fuerzas en las urnas. Teniendo en cuenta las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo 11 de agosto en la Argentina, en el distrito vecino de Lobería se presentarán cuatro agrupaciones políticas. Una de Juntos por el Cambio, a cargo actualmente de la Intendencia Loberense, dos del Frente de Todos y una de la Izquierda. Juntos por el Cambio propicia la precandidatura a Intendente Municipal del actual Jefe Comunal, el Radical Juan José Firamonti. La lista de precandidatos a concejales titulares la conforman Mario Terucci, Verónica Storti, Jorge Maguad, Estefanía Rodríguez Arroa Barrena, Marcelo Iriarte y María José Rollo. En tanto, los precandidatos a consejeros escolares titulares son María Herminia Echarren, Ricardo Lahore y Verónica Lanza. Esta lista no tendrá rivales en las próximas elecciones primarias. Recordamos que Juntos por el Cambio sostiene la precandidatura a Presidente de la Nación de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal como precandidata a la Gobernación bonaerense. Tanto Fioramonti en Lobería, Vidal en Provincia y Macri en la Nación buscan la reelección en sus cargos. Por el lado del Frente de Todos que propicia la precandidatura a Presidente de la Nación de Alberto Fernández y Axel Kicillof para la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en Lobería, habrá medición de fuerzas con dos sectores. Uno sostiene la precandidatura a Intendente Municipal del Dirigente Sindical de Empleados de Comercio, Carlos Rodríguez, acompañado en la lista de concejales titulares por Julio Zaragoicochea, Marcela Falivene, Sergio Llanos, Soledad Marcos, Alexis Closter y Marisa Domínguez. Como precandidatos a consejeros escolares titulares, Matías Ignacio, Liliana de Fiore y Luis Quinteros. El restante sector dentro del Frente de Todos propone al ex concejal Juan Pablo Capelli como precandidato a jefe comunal, siendo acompañado por Natalia Beraza, José Luis Pifano, Soledad Echandía, Facundo Delgado, Nicole Martínez y Javier Piro como aspirantes titulares al Consejo Deliberante Loberense. Para el Consejo Escolar se proponen como titulares Mariana Vidal, Raúl Allende y Anaí Irigoyen. Finalmente, Néstor Alejandro Barrio Nuevo es propuesto como precandidato a intendente municipal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Este sector se referencia en la precandidatura a presidente de la Nación de Nicolás del Caño y para la provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo. Barrio Nuevo es acompañado en la lista de precandidatos a concejales titulares por Javier La Mensa, Soledad Cebreiro, Horacio Basualdo, Jorgelina Baiocchi, Roberto Palavecino y Alicia Eguíbar y como precandidatos titulares al Consejo Escolar a Andrés Nogueira Marcó, Camila Ponce y Ricardo Barrio Nuevo. Por las elecciones de este domingo se restringe la cartelera de espectáculos como así también de eventos que están programados para el día de mañana aunque algunos de ellos sí se van a poder desarrollar como una nueva presentación teatral de la obra Rojo Pasión, Rojo Sangre en el Municipal. Estamos por presentar una obra nuevamente, una función de Rojo Pasión, Rojo Sangre el viernes a las 21 horas, 21 a 30 horas en el Teatro Municipal. Ya es una función, está la tercera función que estamos haciendo, estrenamos en noviembre y ahora hicimos función en verano y bueno, la idea es seguir haciéndola durante el año. Empezar a visitar la zona, así que estamos a full con ese trámite, está buenísimo. Rojo Pasión, Rojo Sangre es una obra donde pasan una peluquería, son 5 personajes que tienen algo en común, que se va a ir viendo durante la obra y es una comedia, es muy divertida y todo pasa dentro de una peluquería, un sábado de una peluquería, de esas peluquerías de antes, de lo que venía. Así que más que contenta, volver a apostar al público en Ecochea y está en el Teatro Municipal. Bien, ¿tu nombre, tu personaje? Mi nombre es Marina Gordillo y mi personaje es Esmeralda, la dueña de la peluquería. Bien, y con respecto al papel que te toca, ¿qué se puede decir? ¿Cómo es esa dueña de la peluquería? Bueno, es una persona que llegó a tener su propia empresa, no deja de ser, dentro de la humildad, es la dueña de una empresa. Y bueno, todo lo que ella se cree a partir de eso. Tu nombre y el papel, por supuesto. Bueno, yo soy Sarita y soy una persona muy tímida que se acerca a la peluquería a ponerse bella para un evento muy especial que va a haber ese día. Y bueno, ahí un poco en la peluquería se muestra la hipocresía de la gente, a veces de querer demostrar lo que no somos. Todos tenemos un personaje muy, muy particular y la verdad que la obra es divertidísima y como recién dijeron las chicas, es la tercera vez que nos presentamos y bueno, por suerte ha gustado mucho, así que bueno, esperemos que esta vez también la gente responda. Bien, el mismo interrogante para vos, a ver. Soy Karina y soy Ramona, soy el personal doméstico de la peluquería, soy Correntina y bueno, mi patrona es un poco exigente, ya lo van a ver, se van a divertir. Y espero que el agua no los pare, los esperamos a todos a las 9 y media en el Teatro Municipal con muchas ganas de hacer teatro, apoyen al Teatro Independiente y a nosotros lo hacemos porque nos gusta, porque nos gusta recibir el aplauso y porque creemos que lo que hacemos está bueno. Hoy entonces, vale la aclaración, yo había dicho mañana, pero es este viernes a partir de las 21.30, si no hay un programa ya previsto, se pueden dar una vuelta por el teatro y apreciar esta obra con unas características muy particulares como definía su directora y también las actrices que componen el elenco. Pausa comercial y ya volvemos para contarte más noticias. El magnífico, frutería, verduras frescas, ensaladas, pollería, fiambres, lácteos y comestibles. Abierto de 8 a 22, todos los días. El magnífico, 56 y 63, teléfono 42-6930. En Si tú supieras, incorporamos toda la línea de suéteres y camperas en lana, angora y bremers todos los talles. Mabco, ahora acompaña nuestras marcas de siempre. City, Tabata y Octanosh. Tarjetas en 3 y 6 cotas. Por pago efectivo 15% de descuento. No te lo podés perder. Si tú supieras, 62-3011. González. González hay muchos, pero con los mejores precios en electricidad, solo González Tem. Todas las tarjetas, 3 cuotas sin interés. Plan, ahora 12 y 18. Materiales eléctricos para obra, industria e iluminación. González Tem, 65-2944, teléfono 42-4341. Gran barata de perfumería y limpieza en la COPE. Pañales Huggies Natural Car, Megapack, llevando 2, 269 pesos cada uno. Cooperativa Obrera. La Dios la Cassiana siempre está en su hogar, con productos frescos de gran calidad. Pureza nutritiva de sus quesos, de sus cremas, y un dulce de leche con sabor artesanal. La Dios la Cassiana gusta más, por su sabor especial. 2445, celular 1549-7694. Este domingo 11 de agosto, seguí todos los detalles de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por TSN. Con transmisión especial a partir de las 18, con móviles en vivo desde los principales locales de los candidatos, y la información permanente y actualizada sobre los datos del escrutinio, para conocer finalmente quiénes serán los ganadores de la primera elección de 2019. Las PASO 2019 se viven por TSN. Ya estamos en un nuevo bloque para contarte más información. La temperatura en estos momentos se ubica en un grado 6 décimas, con la humedad que se mantiene en el 58%, y los vientos que a 8 kilómetros por hora siguen soplando del cuadrante oeste. Por estos días se está produciendo el recambio de luminarias en un tramo importante de la avenida 75, por parte de la empresa que en su momento se adjudicó las tareas de repavimentación en el sector comprendido desde avenida 42 a calle 62. Están finalizando los trabajos de recambio de luminarias en un tramo de avenida 75, que también incluye el pintado de columnas. La labor abarca el sector comprendido desde la avenida 42 hasta calle 62, que fuera repavimentado en el transcurso de este año, y consiste en el reemplazo de 80 de vapor de sodio por luminarias LED. Además, la empresa que realiza las tareas procedió a pintar sendas peatonales y cordones en el mismo trayecto, aunque ello se podría extender en toda la extinción de la pensionada avenida, junto al recambio del resto del sistema lumínico. Según se supo, las que ya fueron retiradas serán reutilizadas en la ciudad, Kequén y el interior del destírito, aunque buena parte de esas luminarias tendrá como destino la iluminación del Paseo de la Ribera. Nuevamente Maximiliano Roth nos trae más deporte y lo que ha sido la culminación del torreo Aguas Frías de Bodywork, Maxi. Así es, culminó el circuito de Aguas Frías, el circuito de Aguas Polar, que había que tener bastante coraje hoy a las 9 de la mañana, cuando sea un grado bajo cero en la superficie. Me imagino que en el agua debería ser bastante más con la sensación térmica de menos 3 grados bajo cero. Es así, culminó esta primera fecha, como decíamos, estuvimos con uno de los protagonistas, que resultara cuarto finalmente, Néstor Benavides, quien estuvo allí presente, había ganado el Drop Knee en la primera jornada y culminó cuarto en el día de hoy. Le hicimos una nota justamente en el día que había ganado el Drop Knee y nos comentaba un poquito de qué se trataba y cómo era su presente. Nos encontramos en la fecha de Aguas Frías en Necochea con un rider internacional, recientemente venido de la gira de la Adrenalina Tour por Iquique, Antofagasta y Arica. Estamos hablando de Benavides, que también compitió en el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, así que muy contento de estar acá de vuelta en la ciudad, muy feliz de haber logrado la Adrenalina Tour, así que bueno, muy contento ahora de seguir en las competencias y estar acá apoyando el agua fría, que es el campeonato polar más heavy, donde se hacen las condiciones más frías del mundo, así que muy feliz de estar acá participando y apoyando este evento con la asociación Bodyboard Necochea. Una de las características principales que tiene justamente esta fecha es que es el torneo de Bodyboard más austral del mundo, más extremo del mundo, por el tema del agua fría. Sí, la verdad que se tendría que llamar agua congelada, porque el agua está, si bien los años de experiencia también que uno tiene la piel más sensible, pero el agua está congelada, así que nada, muy feliz de estar acá compitiendo, participando, apoyando este evento, así que la verdad que muy feliz de todo, con todo lo que se viene logrando, así que nada, seguir con este camino, a dejar todo por la ciudad, por la Argentina, por la Adrenalina Tour, por todos los sponsors que apoyan, así que muy contento. ¿Estuviste compitiendo en Drogni hoy? Sí, estuvimos participando en Drogni, así que estuvo linda la competencia, las olas estaban, había las buenas, un poco de viento, pero estuvieron buenas las condiciones. Respecto a tu participación en Chile, en Inquique, Antofagasta y Arica, una síntesis, un análisis de tu participación allí, sabiendo que tuviste una lesión bastante complicada en la primera fecha. Sí, la verdad que la lesión me complicó el 50% de lo que vine a nivel competitivo para afrontar esta fecha, pero bueno, pude bien, pude lograr unos buenos resultados, una buena performance en Antofagasta, pude entrenar un poquito, que bueno, no estaba al 100%, sino al 60%, pero anduve bien. Después ya para Arica me pude recuperar y anduve un poco mejor, así que me metí dentro de los 44 del mundo, que era el objetivo, era eso. Así que nada, muy contento por seguir cosechando y bueno, una buena experiencia a nivel personal, a nivel que tenía sueños por cumplir y bueno, nada, muy contento con todo lo que venimos logrando. Luego del agua fría, continuamos en el agua, pero esta vez un poquito más templada, nos metemos en el natatorio de la Capital Federal, donde se está desarrollando el Nacional para Infantiles y Menores, donde una delegación de 11 nadadores de Enecochea representan a la ciudad. Estamos hablando de los equipos de natación de ADA y el Club Huracán, que comenzaron ayer jueves este Nacional para Infantiles y Menores, en el Harold Barrios, que se disputa del 8 al 10 de agosto de 2019, en el Parque Olímpico de la Juventud, como estábamos comentando. El team de la Asociación Deportiva Arenas está integrado por Jeremia Steyen Torales, Jazmín Abram, Chabela Ema Ignace, Benjamín Vich, Doménica Mamoliti, Clara Sierra, Justo Teodori, Isabela Mamoliti y Sofía Davico, acompañados por los delegados Martín Davico y Laura Ali. Por parte del Club Huracán, serán dos las nadadoras, Guadalupe Angiolini y Paz Ruiz, quienes estarán en la cita nacional, están en la cita nacional, acompañados por el entrenador Joel Díez. De esta manera ponemos un fin a nuestra agenda deportiva. Por supuesto que no habrá fútbol este fin de semana, pero nos veremos el día lunes con el resumen, si es que lo hay, de la poca actividad deportiva que se presenta este fin de semana. Muy bien, muchas gracias Maxi. Nos contaste en definitiva todo lo que ha sido el deporte en las últimas horas, que ha significado mucho más de lo que está proyectado para el sábado y domingo. Hacemos ahora un repaso de los principales temas del día con estos títulos. Educación especial con diversas actividades compartidas con alumnos de la escuela número 6. La escuela número 502 celebró hoy los 70 años de la implementación de la educación especial en el país. Los alumnos del establecimiento participaron de un video alusivo que fue proyectado. Trágico fin, chofer de remis, oriundo de nuestra ciudad y residente en Tres Arroyos, perdió la vida al chocar el auto que conducía contra un camión sobre la Ruta Nacional 228. La víctima era acompañada por dos menores que resultaron con algunas lesiones. Aporte para el hospital, Mario Juliano hizo entrega esta tarde de la suma de 126.200 pesos al hospital municipal, producto de lo recaudado a través de una bicicleteada solidaria. El juez local rodó 420 kilómetros para unir Necochea con la plata. Triste noticia, el deceso de un chofer de remis que se produjo esta mañana en una colisión que ocurrió en la Ruta Nacional 228 en jurisdicción de la ciudad de Tres Arroyos. En el distrito vecino de Tres Arroyos, un trabajador remisero necochense dejó de existir trágicamente producto de las serias heridas recibidas al chocar el vehículo que guiaba contra un camión en la mañana de este viernes. De acuerdo a la información publicada por medios tres arroyenses, la víctima fatal se trata de Cristian Javier Farías, de 30 años, alias Tato, oriundo de nuestra ciudad y que por motivos laborales se hallaba residiendo en Tres Arroyos desde hacía tres meses aproximadamente. El lamentable episodio, cuyos motivos todavía son materia de investigación policial y judicial, se registró poco antes de las 8 de la mañana sobre la Ruta Nacional 228 a la altura del kilómetro 132 cuando Farías, a bordo de un automóvil dedicado al servicio de remis, se dirigía desde la localidad del Incalel hacia la Escuela Agropecuaria Tres Arroyense, acompañado de dos menores de edad. Producto del violento choque, el remisero sufrió graves heridas que determinaron su muerte en el hospital Pirovano, en tanto uno de los menores sufrió fractura de fémur, aunque se encuentra fuera de peligro al igual que el restante. Trascendió que ambos rodados chocaron en forma lateral cuando uno intentaba pasar a otro. Quien conducía el camión involucrado en este accidente, un Volkswagen 17-220, dominio FZR 526, era Manuel Tomás Bayón, de 42 años, y fue trasladado al Centro Municipal de Salud por un fuerte dolor en el pecho, como consecuencia del uso del cinturón de seguridad. El camionero, como decíamos, de 42 años, domiciliado en San Francisco de Veshock, se dirigía a Puerto Quequén, según trascendió. Después de esta triste noticia, tenemos que hacer otra pausa comercial. Apart Lima 265, en Avenida 9 de Julio, a 500 metros del Obelisco, la mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones. Apart Lima 265, teléfono 11-4381-2054, reservas, arroba apartlima265.com, Lima 265, Ciudad de Buenos Aires. Especial de Bebidas de la COPE. 3x2 en cervezas Budweiser de 1 litro. Cooperativa Obrera. Legislamos sobre la vida en comunidad. Representamos los intereses de nuestros vecinos. Controlamos el buen accionar de gobierno. Somos el Honorable Consejo Deliberante de Necochea. Para más información, visita hcdnecochea.gov.ar. También podés seguirnos en Twitter y Facebook. Con Siempre Móvil de Fabacard, vas a recibir SMS en tu celular, con 30% de descuento y cuotas sin interés en las mejores marcas de la ciudad. ¡Mirá Fabacard! En Si Tú Supieras, incorporamos toda la línea de suéteres y camperas en lana, angora y bremers todos los talles. Mavco, ahora acompaña a nuestras marcas de siempre. City, Tabata y Octanos. Tarjetas en 3 y 6 cotas. Por pago efectivo, 15% de descuento. No te lo podés perder. Si Tú Supieras. 62-3011. En BA, ahorrás con todo. Aprovechá, viernes y sábado, pollo el kilo, 49,90. Y segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas, quesos blancos, papeles, desodorantes. Además, 4x3 en marcas seleccionadas de leche suate. En BA. Descinde la temperatura en estos momentos un grado dos décimas. La humedad ha aumentado, es del 63%. Los vientos soplan del sector suroeste a 7 kilómetros en la hora. Y que lo habíamos anticipado, las elecciones de este domingo generan mucha expectativa porque quienes logren el piso del 1,5% de los votos se van a convertir en candidatos para la elección general del mes de octubre. En Ecochea serán 9 las listas que participarán de la contienda electoral. Con la particularidad que en dos frentes políticos habrá interna, junto por el cambio y consenso federal. Pero acá tenés todos los detalles y los nombres de cada uno de los precandidatos. 9 son las listas de precandidatos a intendente, concejales y consejeros escolares presentadas en Ecochea para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se llevarán a cabo el próximo domingo. Solamente en dos frentes electorales habrá disputa para definir candidaturas en una competencia interna. Uno es Juntos por el Cambio, en el que el voto ciudadano definirá entre Arturo Rojas y Gonzalo Díez la candidatura a intendente. El otro es Consenso Federal, en el que se disputarán la candidatura a intendente Alejandro Pascual y Natalia Steffen. Las restantes fuerzas partidarias, al igual que lo que sucede para el ámbito provincial y nacional, ya cuentan con sus precandidatos. Solo deben superar la barrera del 1,5% del total de votos emitidos para poder participar en octubre de las elecciones generales. Juntos por el Cambio. El radical Gonzalo Díez es precandidato a intendente por la lista 135-3A-Rojo de Juntos por el Cambio, frente electoral que impulsa las reelecciones de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri en la provincia y en la nación, respectivamente. Felicitas Cabretón encabeza la lista de aspirantes a concejales, seguida por Rodrigo Yrigoyen, Natalia Pérsico, Juan Agarzúa, Paula Tristán, Martín Salcedo, Elisa Márquez, Luciano González, Virginia Jacob y Diego Echeverry. La lista de Gonzalo Díez para postulantes para consejeros escolares es integrada por Verónica Medina, Pablo Mucio y Sandra Rodríguez. Arturo Rojas, dirigente del partido FE, es precandidato a intendente por la lista 135-1A-Amarillo de Juntos por el Cambio. La lista para concejales la encabeza Guillermo Sánchez, completándose con Andrea Sabatini, Maximiliano Delfino, Luciana Jaime, Bartolomé Subillaga, Gabriela Espinosa, Marcelo Suarz, Ana Clara Parriego, Matías Sierra y Rosana Serrano. Para consejeros escolares, la lista de Rojas propone a María Paula Arguello, Ángel Javier Yona y Silvina Jensen Mena. Frente de Todos. El actual intendente Facundo López es el precandidato del Frente de Todos, compuesto por el Frente Renovador, el Quisinerismo y el Partido Justicialista, que apoya las candidaturas de Alberto Fernández para la presidencia y de Axel Kicillof para la gobernación bonaerense. Es la lista 503. La lista de precandidatos a concejales la encabeza el profesor Miguel Arana, siguiéndole Norma Alí, Rafael Iácono, Martín Paulini, Silvia Blanco, Mateo Goncore, Paula Hernández, Luis María Cárdenas y Noelia Morcillo. Para el Consejo Escolar, el Frente de Todos propone a Ramona Sosa, Jorge Larrañaga y Karina Razo. Consenso Federal. Alejandro Pascual es precandidato intendente por la lista 137A. Hay consenso de consenso federal, la fuerza que impulsa a Roberto Lavagna para presidente y a Eduardo Balibuca para gobernador. La nómina de aspirantes a consejeros escolares la integran Iván Zureda, María Soledad Farrell, Enzo Dacanal, Rocío Cañas, Alejandro Márquez, Lorena Amarilla, Pedro Peloni y Julieta Bari. Para el Consejo Escolar proponen a Martín Trípano, Verónica Puchulú y Guillermo Manasa. En tanto, Natalia Steffen es precandidata intendente por la lista 137A consenso 2030 de consenso federal. Para el Consejo Deliberante proponen a Sofía Echevarría, Juan Gambetta, Miriam Tolosa, Pedro David Lastra, Maite Crespo Bier, Alfonso Fernández Echever y Jimena Graciano. La lista para el Consejo Escolar la integran Romina Delgado, Gonzalo Almada Masey y María Valeria Roldán. MODE. La Agrupación Comunal Transformadora vuelve a participar en una elección, pero en esta oportunidad dentro del Movimiento de Organización Democrática. La sigla de este último, MODE, es como figura en la boleta que para intendente promueve el ex concejal Leonardo Giorgetti. La lista lleva el número 309. El MODE no tiene precandidato a presidente de la nación y para gobernador impulsa a María Macayone. Para concejales, el MODE propone a Ivana Fanny Gómez, Rubén Darío Ferreira, Carolina Camacho, Guillermo Arru, Mariela Maceiro, Martín Bódega, Mirta Adriana Cuervo, Hugo Menardi, María del Carmen Martirano y Alejandro West. La lista para el Consejo Escolar la conforman Juan Pablo de la Era, Rosa Lorenzo y Oscar Golnitz. Frente de Izquierda Unidad. El Frente de Izquierda Unidad, que vuelve a proponer a Nicolás Caño para la presidencia y a Cristian Castillo para gobernador, impulsa a Carlos Pino Mancino para el cargo de intendente de Necocha. En la lista 133.1.A. La lista de aspirantes aconsejales la integran Luciana Nogueira, Nicolás Peña, Miriam Grenat, Carlos Mioti, María del Carmen Durán, Sebastián Tort, Sandra Julia Cardoso Fernández y Eduardo Alí. Para el Consejo Escolar proponen a Marcelo Garmendia, Aldana Gómez y Alejandro Rodríguez. Frente Nos. El Frente Nos, que propone a Juan José Gómez Centurión para presidente y a Gustavo Álvarez para gobernador, tiene en Necocha como precandidato a intendente a Gustavo Sierra. Es la lista 1911 Celeste 2019. Son sus precandidatos aconsejales Fabián Medina, Cintia Vera, Martín Bedveder, Pamela Medina, Claudio Sufriategui y Ángela del Carmen Greco. Para consejeros escolares, impulsan a Claudia Blanco, Lucas Zupato y María Emilia Novo. Partido Dignidad Popular. Si bien no ha tenido actividad porcelitista con vistas a estas primarias, participa de las mismas el Partido Dignidad Popular, que tiene como referente a Guillermo Moreno e impulsa a Santiago Cuño como gobernador. El precandidato a intendente en Necochea es Leonardo Castro. La lista de precandidatos aconsejales es encabezada por Maricel Burgos y Marcelo Azcárate. Le siguen Ingrid Larsen, Lucas Omar Fernández, Mónica Maldonado, Jonathan Andrés Larrea, Nazarena Romano, Diego Burgos, Emerlinda Cabrera y Ernesto Alejandro Anderson. Para el Consejo Escolar proponen Anel y Esther Coleman, Dante Enríquez y Claudia Viviana Casado. Y así te contábamos entonces las nóminas de precandidatos a intendente, concejales y consejeros escolares. Es válido señalar que se van a renovar 10 bancas en el Consejo Deliberante, mientras que 3 corresponden al Consejo Escolar. Y como ya es un clásico, el domingo vamos a estar para contarte todo lo que sucede en los comicios a partir de las 18 con varios puestos móviles en vivo, más allá de tener toda la información permanentemente actualizada en nuestra página web y las redes sociales de TSN. Otra pausa y ya volvemos con muchas más noticias. Doctor Eduardo Caballero, abogado, civil, comercial y familia. Sucesiones, divorcios, conflictos con contratos dolarizados. Consulte, calle 60, número 2988. Teléfono WhatsApp, 2262-61514. Teléfono WhatsApp, 2262-61514. Repuestos, Vega y compañía. El hipermercado en repuestos nacionales e importados. Rectificación de campanas, kit de embragues nuevos y reparados, línea completa en frenos, amortiguadores, espirales, rótulas, extremos, cajas de dirección, todo para el tren delantero. Todas las tarjetas y ahora 12 y 18. Repuestos, Vega y compañía. Avenida 59, 2236. Aprovechá la gran barata de fiambres y quesos en la COPE. Jamón crudo los ingramos, 49,50. Cooperativa Obrera. Cartón lleno. La promoción que convierte tus cartones no ganadores en fabulosos premios. Se renueva para vos. Vení los fines de semana a compartir divertidos momentos junto a tus amigos y participá por hasta mil pesos en efectivo. Además, tenemos tres mil pesos en asegurados a bingo. Te esperamos los sábados a partir de las 20 y los domingos a partir de las 17 horas. Con café y torta para convidarte. Ya sabés. Ya sabés. Las PASO 2019 se viven por TSN. Apuntes policiales. Cuando la temperatura es de 9 grados, 9 décimas, la humedad del 63%, los vientos soplan del sector suroeste. Decía que con relación a la información policial, si bien se trabaja sobre una línea de investigación, no hay novedades que permitan esclarecer el cuantioso robo que se produjo el miércoles por la noche o madrugada del jueves de la semana anterior en la binoteca ubicada en la avenida diagonal San Martín y calle 22. En ese comercio, delincuentes ingresaron previo a violentar una pequeña ventana que está ubicada en la parte superior del local y ya en su interior se apoderaron de dinero que estaba previsto para el pago a proveedores, como así también una importante cantidad de bebidas muy costosas. Se estima que el monto de los robados supera los 100.000 pesos. La comerciante damnificada, Silvina Fernández, le había dicho a TSN que estaba cansada de los robos, contabilizando en el último tiempo 20 hechos delictivos en distintas modalidades. Policía científica, que se hizo presente en el lugar, levantó algunos rastros que están siendo motivo de pericias que pueden llegar a resultar de interés para los policías en la función de poder esclarecer este duro golpe que sufrió este conocido comercio. Mientras tanto, vamos a ocuparnos de una jornada de integración que se produjo hoy para celebrar los 70 años de educación especial en el país. Se reunieron alumnos de la escuela especial número 502 con aquellos que concurren a la escuela primaria número 6. En el marco del día de la educación especial, 9 de agosto, son los 70 años, festejamos este año. Entonces, bueno, organizamos distintas actividades, nivel primario y CFI o secundario, distintos talleres, invitando a las familias y a algunas escuelas. Entonces, hoy nos acompaña la escuela 6. Entonces, bueno, hicieron distintas actividades durante toda la semana y hoy es la muestra. Y el otro espacio son los talleres, están pintando y dibujando relacionado todo a la temática del festejo. ¿Qué cantidad de chicos o personas vienen aquí a este establecimiento? La matrícula, nosotros tenemos muchos alumnos en inclusión, en distintas escuelas de nivel. Son 234 más o menos la matrícula total. Pero en sede son quizá menos los chicos que están. Pero hoy lo pudimos armar con las familias que nos acompañan y los chicos que están participando acá en la escuela. Pero la mayoría de los alumnos están en inclusión. ¿Y estos alumnos qué edades rondan? En la escuela pueden estar de los 3 años hasta los 21. Pero la educación especial tiene distintos niveles. Desde los 45 días en estimulación, en aprendizaje temprano y hasta después pasarían a las escuelas especiales y también incluye la formación laboral. ¿Se necesita una fuerte vocación para la educación especial? Sí, sí, ganas de trabajar y ponerle mucha emoción y cariño. Porque los chicos también es lo que nos piden y nos devuelven. No son el motor, como decimos. El otro día también fuimos al aniversario del taller protegido y como que nos exigen siempre más distintas propuestas, distintos trabajos. Entonces, bueno, hay que estar y responder a esas demandas. Los chicos, a ver, ¿se tendrán ganas de hablar? ¿Alguno de ellos quién quiere contar? ¿Qué están haciendo hoy acá? Estamos haciendo el Día de la Educación Especial un acto para celebrar. Yo le expliqué hoy, preparamos un video por los otros que explica sobre la educación especial. Día de la Escuela Primaria Número 6 y Faiana Balado, que tiene una amplia trayectoria como directora de la Escuela Número 502 y que es todo un referente en la educación especial. Ahora vamos completamente a otro tema que tiene que ver con lo que fue el desafío personal y solidario del juez penal Mario Julián. Ustedes recordarán que la última semana logró unir Necochea con La Plata en bicicleta. Fueron 470 kilómetros que tenía como objetivo ayudar a través del apadrinamiento o comercialización de kilómetros al área de pediatría del Hospital Ferreira. Finalmente, los más de 126 mil pesos que se recaudaron fueron entregados por el propio Juliano a la cooperadora del Centro de Salud. Como decía recién, le agradecemos al doctor Mario Juliano. Es una cruzada original, solidaria y con esfuerzo, que realmente en todos los años que tenemos la cooperadora nos sorprende, ¿no? Algo así, original, que cunda y que sean muchas realidades más. Y bueno, le decimos al doctor que confíe plenamente y que esto inmediatamente que los doctores Salas y Valenti nos digan las necesidades se va a convertir en valor para este servicio de pediatría que con lo obtenido en Actitud Solidaria 2018 lo hemos remodelado, como ustedes lo ven. Hemos hecho la sala y la habitación de aislamiento. Y bueno, vamos a seguir cubriendo las necesidades del servicio. Muy contento. Lo primero, haber concretado ya el acto del gesto de generosidad y de solidaridad de la gente que aportó, ahora está ya concretado y está en las mejores manos. Lo nuestro fue pedalear un poco. Y creo que, bueno, lo que decía Marta recién, algunos podemos pedalear, otros pueden hacer otras cosas. Creo que también está, por supuesto, la responsabilidad primaria por parte del Estado, que es el que tiene que asegurar los derechos. Pero me parece que cada uno de los ciudadanos, las ciudadanas, los vecinos, podemos hacer algunas pequeñas cosas. Insisto, algunos pedalear, otros arreglar los juegos de la plaza, otros cortar el pasto de una plazoleta, pintar un paredón. En fin, hacer mejor el lugar donde vivimos. Bien. ¿Cómo surgió la iniciativa? No, la iniciativa... Tan particular. Sí, surgió, fue un poco una tarea colectiva, porque justo coincidía con una de las semanas mías de vacaciones y se me ocurrió, claro, bueno, digo, estábamos cenando con amigos, con mi familia, y bueno, anuncié así de buena primera, me voy a La Plata en bicicleta. Bueno, me miraron un poco extraño, pero luego ya inmediatamente lo aceptaron. Y bueno, fue un amigo mío, Afano Ávila, que le dijo, ¿y por qué no pedaleas en solidaridad? Bueno, un poco imitando a Emilia, a mi hija, que ella hace habitualmente este tipo de cosas, quizás un poco más pequeñas, ¿no? Bueno, inmediatamente fue claro que sí, y comenzar a generar todas las redes, los canales, para que se pudieran hacer las contribuciones, y bueno, honestamente nos sorprendió. Con Leandro Torciante, de Actitud Solidaria, hablábamos que, bueno, podemos reunir 50.000 pesos, sería un golazo, ¿no? Bueno, y estos 126.000 pesos nos sorprendieron gratamente. Un pequeño agregado, por si no me van a matar, un aporte fundamental en esta empresa, que fue Julio El Mulo Díaz, conocido ciclista, muy conocido de la ciudad de Necochea, que él nos dio el apoyo en la camioneta, y que fue decisivo para poder llevar las cosas. No me quería olvidar de agradecerle al Mulo. Doble actitud, la de Mario Juliano, entonces, que logró recaudar estos 126.200 pesos a través de su desafío personal y solidario, y que deja la puerta abierta para que otros puedan imitarlo con otro tipo de realizaciones, pero siempre teniendo como fin ayudar a alguna institución o entidad de la ciudad que trabaja por la comunidad o que se encarga de asistir a esta. Ya sobre el final le vamos a brindar los datos del tiempo actualizados y el pronóstico meteorológico. Camino, no de golpe, pero casi todo el frío, porque la mínima de hoy fue de un grado cinco décimas bajo cero, con una máxima de 15 grados una décima. Los vientos ahora están soplando del cuadrante oeste. La humedad relativa del ambiente es del 65%, presión atmosférica, 1.012 pascales. El puerto de Quiquén está operable para todo tipo de embarcaciones. ¿Cómo viene el tiempo para el fin de semana? En principio para mañana se espera tiempo bueno, frío y soleado. Vientos que van a soplar del cuadrante oeste. Cero grado de mínima y una máxima estimada en 16 grados. Para el domingo, día clave de elecciones, mayormente nublado y algo ventoso, 7 grados la mínima y 16 la máxima. La semana no comenzaría bien, porque se esperan bajas temperaturas y probables chaparrones, mínima de 5 grados, máxima estimada en 8 grados. Recordamos, mañana nos encontramos con todos ustedes a partir de las 21.45, después del resumen semanal de noticias, y el domingo, por supuesto, desde las 18, una edición especial en la cobertura de las elecciones primarias, con puestos en vivos en los distintos locales partidarios, y por supuesto, toda la actualidad en las redes sociales. Muy buenas noches y punto final para esta edición de noticias. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225, por mail escribiendo a clientes arroba cablevisión.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual, ingresando en cablevisión.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. 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 Gracias por ver el video.